Fui, estaba de paso, y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós Quiero tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero saciar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Tengo tus manos abiertas buscar mi camino camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero saciar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Tanta es casualidad, algo del más allá, pero ahora estás conmigo, y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino, porque en algún lugar por fin llevo a encontrar un amor tan divino, por quien ahora yo vivo, por quien ahora respiro. Porque es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro, y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso, yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, me siento tan feliz. Porque es tan natural sentir que yo te amo y que me estoy muriendo, por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo, porque vale la pena darte amor, aunque te encuentres lejos, no le temas a nada, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento. Yo te protegeré, yo te acompañaré, a lo desconocido, a lo jamás sentido, ahí siempre estaré. Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo, porque vale la pena darte y darte amor, aunque te encuentres lejos, aunque te encuentres lejos, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento. Siempre estaré a tu lado amor, porque yo a ti, te lo digo delante de Dios que te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!